En el episodio 5 comentamos muchas cosas que dieron lugar a bastante feedback. Y dijimos ingenuamente en el próximo episodio comentaremos y no lo hicimos porque grabamos el sexto episodio dos días después. Entonces no pudo ser, no era viable. Entonces, bueno, tenemos feedback respecto del tema del chocolate con menta que hicimos una encuesta en Twitter. Sí. Y el resultado me pareció bastante decepcionante porque parece ser que al 60% de nuestra audiencia, bueno, al 60% de la gente que votó no le gusta el chocolate con menta, lo cual me parece bastante ofensivo. No sé si tú tienes alguna opinión fuerte al respecto. ¿Tanto como llamarlo ofensivo? Hay gente que va a Roma y no come helado y no es ofensivo para los italianos. No sé, yo son cosas que creo que son esenciales en una persona. El chocolate con menta... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo pensaba que era como algo universal. ¿Cómo va a ser algo universal si la marca After 8 tuvo que sacar un producto aparte para la gente a la que no le gustaba la menta? ¿Eso es verdad? Sí. Y que tiene chocolate solo. Quiero decir, creo que es con café o algo. No sé, lo vi el otro día en una tienda. Chocolate con café, eso sí que no está bien. Eso sí que no está bien. ¿Cómo que...? ¿Sabes que existe el mocha, no? Pero eso es café con chocolate, no chocolate con café. Eso es café con chocolate en la forma que tiene normalmente el café. ¿Cómo te lo explico, Diego? Chocolate con café... Tienes que abrir tu paladar. Tienes que abrir tu paladar al mundo. Me lo dices a mí que estoy quejándome de que a la gente no le gusta el chocolate con menta. Esa gente tendría que abrir su paladar. ¿Porque te estás quejando de la gente que disfruta del chocolate con café? Me estás rayando. Otro aspecto en el que solicitamos feedback a nuestros escuchantes fue en cuanto al tema de desodorantes. Imagino que tú tienes que decir algo al respecto porque todos estamos bastante expectantes por saber por qué querías saber nuestros desodorantes. Antes de nada voy a aclarar el motivo de lo del desodorante. Creo que hay una gran parte de la personalidad que influye en la elección de nuestro desodorante. Y, por lo tanto, creo poder atisbar algunos pequeños retazos y lienzos de la persona detrás de esa elección por el desodorante que dicen usar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Voy a hacer lo que hace un adivino, pero sin mentir. O sea, quiero decir, yo sé, claro, que por estadística voy a fallar un montón. Probablemente no cierta ni una. Pero sé que alguna dirá es... Hostia, me ha pillado. ¿Alguno? Sí que esa era mi intención con esto. Te voy a ir diciendo desodorantes que utiliza alguna gente. No tengo muchos tampoco, ¿vale? Pero bueno, tres o cuatro te puedo decir. Y tú me dices que te evocan, ¿vale? De acuerdo. Primera opción. O primera... Primera... Primero. No estoy seguro de cómo se pronuncia esto. Billy... B-Y-L-Y, ¿vale? Hipoalergénico e incoloro. Creo que eres una persona que usa mucha ropa de color blanco. O de tonos muy claritos. Si no, ¿para qué coño lo vas a querer que no deje color? No, he dicho... Es obvio. He dicho incoloro. Sí. Incoloro. Vale, pues lo he leído mal porque es inoloro. No estaba seguro de si me habías entendido mal o si yo no sé leer. Le gusta mucho a esta persona las perfumes y colonias. Porque, claro, si tú te echas un desodorante con un olor fuerte como la gente... Bueno, como yo mismo. Porque necesitamos tapar el olor corporal que tenemos. Pero te gustan las colonias. Lo que vas a hacer es estropear un olor al mezclar varios que no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que esta persona tiene un buen olfato y le gusta disfrutar de colonias y perfumes. La razón... Hombre, la razón no es tan elaborada. La razón que me dio esta persona fue porque es barato y no huele. Sobre todo porque no huele. No me dijo si lo de que no huele le interesa porque no quiere oler a nada en especial o porque no quiere enmascarar e interferir con otros olores que son importantes para esta persona. Pero podemos dejar una interrogación. Claro, esto es adivinación, pero infundada. Quiero decir, yo voy a decir cosas que me parecen lógicas y quizás acierte quizás no. Quiero decir, no soy Sandro Rey. Desodorante de chocolate de Bavaria. Solo digo una cosa alrededor de esta persona. ¿Es hombre o mujer? Esto no sé si rompe un poco la confidencialidad. Es hombre. Es un máquina, es un crack, es un mastodonte. Es la virilidad hecha a carne. Me hecha el hijo, el hijo de Bertín. El hijo de Bertín. ¿Quién más necesita oler a chocolate de pasión? Si no tienes pensado que alguien se lleve una agradable sorpresa cuando visite tus carnes, no usas ese tipo de desodorante. O que seas adicto al chocolate y te guste olerlo para calmarte cuando no puedes comer chocolate. Porque hay momentos en los que no puedes comer chocolate. Un entierro, por ejemplo. Hombre, es una persona muy inclinada hacia la gastronomía. Puede que pueda influir eso. No lo sé, no lo sé. No he preguntado. Tu hipótesis es porque a esta persona le gusta el olor del chocolate por razones puramente culinarias. Por alguna razón. O pasional o culinaria. Una de las dos. Vale. La razón que me ha dado esta persona ha sido... Me renta como huele. Dura. Dura, me imagino que es porque dura... Es durable, es duradero. Y en el bodybell hacen ofertas y está barato. Vamos, que es lo que... O sea, realmente le interesaba el olor por... Porque o bien le gusta mucho la gastronomía o a alguien le gusta más aún el olor que a él. Además, se nota mucho que es madrileño. Sí, eso es otra cosa que... Vamos a posponerle un momentito porque tengo el último desodorante, ¿vale? Y luego hablamos de ese pequeño detalle que creo que es el mismo. Vale. El desodorante que yo utilizo es Square for Men. Es un 4, no la palabra for. Green Addiction. Es básicamente la marca blanca del Mercadona, pero tienen como muchos colores. Tienen botes de color verde, blanco, azul, no sé, muchos colores. Y yo cogí el verde y ya está. ¿Qué te evoca eso? Y que eres un hombre. Y que te guste extrañamente el verde, que eso ya lo sabía. Es indudable que en esta haya acertado. Sí, bueno, supongo que quizás no debería haberte dicho que este era el mío porque entonces te roto un poco el anonimato ahí, entonces ya sabes quién soy. Pero bueno. Después de muchas pruebas, de verdad, muchas pruebas, yo no fui una persona en la que dije, este ya está, acabé usando uno que se llama Nivea Men, por lo cual soy un hombre. Por tanto, no como causa, sino como consecuencia. Exacto. Black and white, invisible, original, 48 horas, anti-blancos. Anti-marcas blancas, pero bueno, también valía anti-blanco. Y ya está. Soy muy abocado a abocado. Soy muy aguacate. Tengo mucha tendencia a vestir de color blanco porque creo que me pega bien con mi tono de piel. Entonces también necesitaba uno que no manchara. Entonces sufro mucho porque no es un desodorante muy común en las tiendas de supermercados pequeños, porque ya sabéis que yo resido habitualmente en Oviedo. Es difícil encontrarlo en supermercados pequeños y cuando lo encuentro siempre suelo estar en oferta. No sé qué problema tienen las demás tiendas. No sé cuánta gente hay con mis necesidades, pero imagino que pocas. Así que siempre compro tres o cuatro y tiro con ello hasta que se acaba y luego empieza mi calvario de volver a buscarlo. Y ya está. Es todo lo que tienen que decir los desodorantes. Pues ahí lo tenéis. Acabáis de asistir a un buen rato de dos personas hablando sobre desodorantes. El podcast más interesante de la lengua española. La expresión... O sea, es una especie como de división entre la población de esta ciudad tan bonita que es Madrid acerca de la expresión me renta. Para quien no sea de Madrid, al menos hasta donde yo creía, la expresión me renta es una expresión que significa me viene bien o me resulta conveniente, me parece buena idea. Es un poco amplia, pero es en general... A mí en general no me gusta porque me parece que todo lo que sea... Que todo pueda ser renta y ya está. Ya abarcas todas las posibilidades humanas de lo que te interesa. Todo, absolutamente todo, no me gusta. Es cierto que soy madrileño. Es cierto que soy de barrio como espinete. Es cierto que soy muy de hablar con jerga y saberlo, pero me parece atroz el pilipendio que se le hace al resto de la lengua castellana por utilizar la palabra renta. No sé si estoy de acuerdo contigo. Es decir, cuando se trata de textos... O sea, cuando se trata de lenguaje formal y de lenguaje técnico, creo que cuanta más riqueza tenga el lenguaje es mejor. Pero cuando se trata de lenguaje coloquial, creo que poder expresar muchas cosas con pocas palabras es muy bueno, muy útil. Y en lugar de tener que decir me parece una buena idea poder decir me renta, que tampoco es que haya mucha diferencia, seamos honestos, no sé, no me parece tan horrible. A mí sí. Y creo que la gente tiene que tener jerga, tiene que saber hablar de forma coloquial. Pero aún así, considero que una palabra como Dean perjudica más al mundo que lo que da. Quiero decir, que una persona de entre 7 años y 25 utilice la misma frase todo el rato, en forma general, porque sirve para todo. Quiero decir, vamos a comer al café C, me renta. ¿Quieres ir a dar una vuelta por ahí? Me renta. ¿Quieres una botella de agua? Me renta. Sí, bueno, el uso es mucho más amplio. Quiero decir, mira el coche nuevo que me he comprado, renta. Vamos a salir de fiesta esta noche, a mí me renta, ¿eh? A mí me parece demasiado abusiva. No sé, no me parece tan mal. O sea, entiendo lo que dices es en el sentido de que hay muchas formas de decir ese tipo de cosas y utilizar solamente una, pues es poco original, por así decirlo, o poco... Es de pensárselo poco, pero quiero decir, si la expresión me renta implicase el desuso de otras expresiones, quizás coincidiría más contigo, pero no se han dejado de utilizar otras expresiones. No se han dejado de utilizar en tu generación. Porque claro, a tu generación el me renta no llegó de repente. Es decir, en nuestra generación hay gente que prefiere tomar apuntes a mano. Sí, y no veo la relación. Sí, yo estoy seguro de que las generaciones venideras cuando se controle más el tema de aparatos de dispositivos electrónicos a la hora del estudio como son las tablets y demás, no van a querer utilizar un boli y su mano cuando simplemente pueden teclear. ¿Me explico? Quiero decir, el me renta a nosotros nos ha llegado como una nueva moda y nosotros somos unos niñitos confusos que la utilizan porque está bien, me renta usarla. Pero los que vienen detrás, si ya de base, en cuanto empiezas a tener conciencia de ti mismo, empiezas a decir me renta, no vas a aprender otra cosa. O mejor dicho, te va a parecer antinatural todo lo demás. No me parece una buena analogía. Primero porque me renta no es, en términos de expresión de lo que quieres decir, no es ni mejor ni peor, ni más ni menos conveniente que otras expresiones. Sin embargo, a ver, espera, déjame terminar. Lo que quiero decir es que no es la misma diferencia que hay entre escribir en un papel con un boli y escribir en un ordenador que es muchísimo más conveniente escribir en un aparato informático o el que sea. Vale. Además, no es un avance de la tecnología decirme renta. Y por otra parte, te pongo un ejemplo. En lugar de decirme renta, decir mola, mola es algo que se lleva diciendo décadas ya. Es otra expresión que significa algo similar. Por decir mola, que mola es muy anterior a nuestra generación. Por decir esto mola o esto me mola en generaciones anteriores a la nuestra, nosotros hemos dejado de conocer y de utilizar las expresiones me parece bien, me resulta conveniente, me parece apropiado. No, las seguimos utilizando y las seguimos conociendo y las seguimos entendiendo. Lo mismo con merrenta, es decir, son palabras que surgen como parte del lenguaje coloquial pero pueden quedarse ahí décadas o pueden irse en dos años. Pero el caso es que no hacen desaparecer al lenguaje Sí, sí lo hacen. más formal, por así decirlo, o más normal. Yo no estoy de acuerdo. El caso es que todo esto ha venido porque como muchas cosas en este podcast últimamente esto ha venido de Twitter, una especie de debate, otro ejemplo de tribalismo, ¿vale? Como los que vimos en ese episodio anterior, como estos de la tortilla y del chocolate con menta y de la horchata, un ejemplo de tribalismo con la expresión me renta. Y es que resulta que hay gente que vive en Madrid y que se dice madrileña que no conoce esta expresión y que no la ha usado nunca y que se ve muy, se encuentra muy confusa. Básicamente vino por un tuit que estaba haciendo una especie como de broma sobre estereotipos madrileños y utilizó la expresión me renta y la gente empezó a comentar ¿me renta? ¿eso qué significa? No sé qué, no he escuchado eso en la vida, soy de Madrid. Entonces quería preguntar en este podcast a ti como madrileño de corazón y a nuestros escuchantes como potencialmente madrileños dado que la mayoría de nuestros escuchantes son amigos nuestros, ¿cuál es su relación con la expresión me renta, rentar, rentada, el sustantivo rentada que significa algo que es conveniente, algo que mola? Es que es que da asco, es que da asco, es como un parásito, es coge tu lengua y la deforma hasta hacer la mierda, ¿sabes? No te renta, me renta. Es que además la gente, mira, voy a ser cruel, voy a ser directo, la gente que por norma general utiliza la triada, la me renta, te renta, la rentada, no son de fiar. Algo esconden por detrás, seguro que son malagueños recién venidos de por ahí. Pues tengo algunos amigos con los que ponerme en contacto y hacerles algunas preguntas, entonces, yo personalmente no lo utilizo tanto y rentada en concreto casi no lo utilizo, pero me renta, es algo que, o esto renta. Calla, 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 es que no quiero oírlo. Yo utilizo mucho la palabra rentar, pero no en ese ámbito, quiero decir... Ya bueno, en el uso tradicional de la palabra rentar. En el uso tradicional. Resultar rentable económicamente. Claro, yo juego torneos de cartas porque me sale rentable si gano a partir de X rondas. Muchas veces digo, pues ya lo he rentado. O puedes ir a una opción un poquito más tradicional, un poco más allá en ese mismo camino que ya estás empezando a caminar y decir arrendar. Pero arrendar no es... No es lo mismo, pero sí, es decir, arrendar en el presente ha venido a significar alquilar, básicamente, pero arrendar no deja de ser sacar un beneficio de algo. He arrendado, madre mía. Claro, es decir, si el verbo rentar ha terminado significando simplemente resultar conveniente, pues el verbo arrendar también puede, está a la misma distancia. Quizás en una dirección ligeramente distinta, pero está en la misma distancia. Un poco más lejos diría yo, pero un poco más lejos. Todo empieza con una madre de las rozas llevar a su hija al Carrefour a que se comprará las cosillas de materia escolar para septiembre que ya viene la vuelta al cole, niños, y la madre ve unas cuantas libretas, agendas, en las cuales se puede ver, se puede apreciar, un texto censurable, muy coloquial y poco usual para la gente a la que supuestamente estarían enfocadas las libretas. Si puedes explicarnos de forma family friendly el título. Ya ha llegado el otoño que rima bastante. Rima bastante con una palabra fea. No me toquéis el moño. A ver, si yo hago una libreta escolar, porque hay gente que con 16 años para arriba, yo creo que estos mensajes que he dicho antes ya son graciosos y aceptados, entonces que la gente pida que se retiren, primeramente me parece una muestra más de que los padres deberían tener un carnet de padres. No estoy de acuerdo contigo ahí. O sea, me parece que tienes razón en que evidentemente estas agendas no están hechas para niños y no tenían intención de traumatizar a ningún niño con estas cosas, sino simplemente tenían intención de dirigirse a un público más mayor que puede necesitar estas agendas, pero que ya es mayor y ya entiende estas referencias y entiende a lo que se refieren y bueno, le resulta gracioso y puede comprarlo. Pero, no sé, es que no me parece que deban... O sea, no me parece que eso sea suficiente justificación como para ponerlo en un sitio, o sea, vender esas agendas en un sitio en el que sabes que van a ir niños a comprar. No sé si me explico, es decir, véndelas, pero véndelas en un sitio que no vaya a estar lleno de niños. Sí, que quizás puede ser una sección distinta, te entiendo. Si yo pongo la vuelta al cole, es verdad, no puedo poner esas agendas. Las pongo en la sección de hogar, casa o lo que sea, o en frente de los folios, pero si yo lo pongo como útiles escolares, pues sí que me valdría. Yo creo que también... Es que tienes que tener en cuenta que van a pasar niños, es que no... pero es que que pasen niños quiere decir, vendemos cerveza en los supermercados, pasan niños delante, ¿cuál es el motivo? ¿Soy sus primeros de 18? No es lo mismo, porque un niño no se va a traumatizar por ver una botella de cerveza. Tampoco se va a traumatizar por ver escrito una palabra fea, pero ya me entiendes, o sea, no va a herir su sensibilidad. Ofrecemos servicios sexuales en papeles, en los coches de todas las ciudades, de todas las calles de Madrid y ahí pasan niños. Y no hay un papel, hay cientos. Sí, pero es algo un poco ilegal con lo que justificar tu argumento. Quiero decir, sí, pero no está perseguido, quiero decir, yo no veo, yo no veo, yo no veo que haya ningún... No está perseguido, pero por razones distintas, pero no deja de ser ilegal. Pero quiero decir, ¿realmente es motivo para que todo el poblado, que es un poblado de las Rozas, se levante para pedir la retirada de esas agendas de un centro comercial? Es decir, si nos indignamos con eso, ¿por qué no pedimos que el alcohol, que... Quiero decir... Pero es que no veo tu argumento. Quiero decir, son razones completamente distintas, es decir, no hay toda una historia detrás de las agendas con mensajes ofensivos, no genera una cantidad muy importante de ingresos para el gobierno, porque el gobierno no está recibiendo nada por esas agendas, bueno, el IVA, pero nada más, y no hay millones de personas intentando comprar esas agendas, ¿sabes? Si prohíbes esas agendas, no es como si prohíbes el alcohol o el tabaco, que no vas a dejar, o sea, no vas a impedir que la gente los consuma, simplemente vas a hacer que la gente los consuma de forma clandestina. Si prohíbes esas agendas, prohibirlas sería muy excesivo, pero si las quitas de ahí, no vas a hacer que los niños compren esas agendas de forma clandestina, ¿sabes? Lo único que vas a conseguir es que los niños no vean palabras feas. Pero retirar esas agendas no hace, no está haciendo una, no está coartando la libertad de expresión, quiero decir, que yo haga una agenda y le ponga el mensaje que yo quiera, dentro de unos límites, obviamente, de no atacar a nadie, ¿no? Pero, es que esto realmente no lo veo ofensivo, y para la mayoría de niños a los que les pueda resultar ofensivo, seguramente ni están pensando en mirar esa libreta, quiero decir, ¿a partir de qué edad sabías tu primer insulto? Pero, pero, es que no sé, quiere decir, vale, eso es un problema, pero porque los niños se ven expuestos a esas cosas y simplemente las replican porque les parece, yo que sé, gracioso o lo que sea, pero... que me digas, es que yo no veo justificada para nada que se retire completamente de un centro... Primero, no veo, no veo, no veo bien que todas las decisiones que ahora mismo se tomen en España, que todas las decisiones del mundo sean el populacho gritando, porque al final es lo que parece, que actuamos por impulso. A ver, si entiendo lo que dices, es decir, estoy en parte de acuerdo contigo en el sentido, o sea, en lo que has dicho de que hay mucha sensibilidad a ofenderse por cosas y hay mucha, digamos, facilidad de respuesta, por así decirlo, de empresas y corporaciones y demás, en este caso Carrefour, para responder demasiado rápido a este tipo de cosas y en cuanto tienes a un grupo de gente quejándose, enseguida haces lo que sea por no dañar tu imagen pública y además es que hay que tener en cuenta que esta gente que estaba indignada por este asunto estaba utilizando el argumento mágico que necesitas para ganar cualquier tipo de disputa con una gran corporación que dependa de su imagen y es el argumento de es que nadie piensa en los niños y es básicamente eso, ¿no? Es decir, no es que sea una carta tan difícil de jugar porque es un producto que estaba en la sección para niños, pero, o en una sección en la que habitualmente hay niños, pero estoy de acuerdo con eso en el sentido de que hay mucha sensibilidad, demasiada quizás, y hay poca, digamos, tolerancia hacia, o resistencia o aceptación de cosas que te pueden ofender y pueden no ser para ti y no tienen por qué ser ilegales y no tienen por qué ser retiradas, pero en este caso concreto creo que creo que sí están en lo cierto, es decir, creo que eso es excesivo simplemente porque un grupo de gente se queja dejar de venderlas del todo y creo que se ha llevado muy lejos, es decir, no hacía falta montar aquí una plataforma, pero creo que simplemente con hablar con el responsable del lugar entre un grupo de gente y que las muevan a otro sitio, a una sección de papelería más neutral que nos tenga al lado el cartel de vuelta al cole con niños felices en la imagen, sino en una estantería aparte de papelería que normalmente hay sitios aparte en las que tienen archivadores y cosas que son más de oficina que no son tan de escuela creo que hubiese sido la solución es decir, no hacía falta tampoco prohibirlas como si tuviesen cosas súper inapropiadas ¿sabes? pero sí que estoy o sea, no me parece que sea tan grave realmente o sea, no me parece que estuviesen tan equivocados como crees tú vamos a poner un caso que lleva coexistiendo toda la vida en España y que es probablemente uno de los casos que más puede parecer igual porque esta gente que se alarma con un cuaderno porque está en una sección en la que los niños pueden ir sin embargo en España existen y existirán y seguirán existiendo kioscos donde se venden los periódicos los mil y un juegos para niños los mil y un chuchos para niños y en la tira de arriba hay un montón de contenido erótico y pornográfico sí, el ejemplo del kiosco es tienes toda la razón en ese sentido es decir entonces ¿qué tengo que hacer? a partir de ahora dejar el contenido de adulto solo para personas de más de 1,80 y poner una especie de distantería por encima en este caso además siendo contenido bastante especial que no necesitas ser niño para que te pueda ofender creo que lo apropiado es no dejar de venderlo porque no deja o sea es legal y es perfectamente normal venderlo pero quizás no tenerlo en el mostrador no tenerlo fuera y tenerlo dentro guardadito y cuando alguien venga y pregunte pues se lo das a menos que sea un niño claro pero cuando alguien adulto venga y pregunte se lo das lo puedes vender sin problema pero hombre no lo muestres es como una es como una sex shop o sea es perfectamente legal tener una y es perfectamente legal entrar en una y comprar lo que tú quieras pero una cosa es eso y otra cosa es exponer todos los productos que más éxito tienen en tu sex shop en el mostrador para que lo vea todo el mundo hombre eso es un poco inapropiado es muy es muy vago pensar que tus hijos no van a entender nunca nada del mundo y pensar que se van a educar ellos solos o que alguien se lo va a enseñar de otra parte y en español se hace mucho pensar que decir la palabra moño es una palabra totalmente natural es una palabra coloquial como hemos dicho antes merrenta que va a usar probablemente tu hijo desde los 11 años en adelante el resto de su vida considero que si la escuchas los 7 no es lo más malo del mundo ni vas a hacer que tu hijo se convierta en en el asesino de la katana a ver si en eso estoy en parte de acuerdo contigo pero tienes que tener en cuenta que no todo el mundo tiene esa misma opinión no todo el mundo tiene la misma forma de criar a sus hijos y tú tampoco puedes obligar a la gente a cuidar a los hijos como tú quieras cada uno tiene sus formas y este tipo de cosas que si es cierto que poner una palabra fea en un cuaderno no es lo mismo que una imagen erótica o un juguete sexual en un mostrador es decir es bastante menos inapropiado no es tan grave pero aún así puedo ver como eso puede herir la sensibilidad de alguien y no sé no me parece tan excesivo moverlo a otro sitio ya te digo moverlo a otro sitio el hecho de que hayan prohibido la venta me parece muy excesivo es lo que yo digo a mí no me parecería no considero que sea malo cambiarlo de lugar o exhibirlo de una manera distinta pero exigir su retirada y quitarlo de hecho hay muchos temas controvertidos esta semana lo del sabes lo que te digo ¿no? lo del cómico Robert Bodegas creo que se llama he visto algo en Twitter muy de pasada pero no no he entrado a leer que es lo que ocurrió si Robert Bodegas como cómico Robert Bodegas es una persona que ha hecho muchísimas ha tocado muchísimos tabús incluso dentro de la comunidad que son sus fanáticos es decir él ha insultado a rockeros ha insultado a metaleros a hipsters a toda la comunidad posible la ha tratado de forma cómica el hombre en un monólogo en una de sus partes del monólogo dice que hay ciertas partes del del mundo bueno de la sociedad española que tienen inmunidad ¿vale? es el caso por ejemplo habla él según su experiencia propia y según una ideología que si bien no comparto voy a comentar aquí el hombre dice que la gente de etnia gitana está dotada de una inmunidad o unas leyes distintas a las que nosotros tenemos entonces él él hace una analogía y dice yo sé que no puedo hacer chistes de gitanos pero como soy un payo puedo hacer chistes de payos por ejemplo uno de los chistes que hacía era este es un payo que no pasaba droga ha habido una cantidad de odio enorme a esta persona por hacer esa esa comparativa esa forma de hablar y me pareció muy apropiado un tweet que leí que decía hace 40 años oía a hablar a los cómicos riéndose sobre los homosexuales y me reía ahora me parece de mal gusto quiere decir la sociedad avanza es decir que este chiste actualmente sea polémico quiere decir que estamos avanzando porque hace 20 años probablemente estos chistes hubiesen sido parte es decir antes eran parte de esas cosas de las que te ríes simplemente porque las consideras peores que tú y ya está como como lo que tú dices hace 40 años reírse de un homosexual exactamente entonces considero que está bien que exista porque no le voy a cortar la versión para eso a mí personalmente me puede parecer o no de mal gusto no voy a decir nada pero el hecho de que la sociedad en general ya encuentre un debate en esas afirmaciones quiere decir que estamos avanzando claro es que esa es la cosa esa es una cosa que te quería claro exacto o sea que quería puntualizar y es que es como una especie de transición entonces cuando cuando la sociedad está empezando a desestigmatizar algo el ejemplo de la homosexualidad hace 50 años estaba completamente estigmatizada y si tú hacías un chiste sobre ello era como era gracioso porque es algo de lo que te ríes porque lo consideras peor que tú era porque era homosexual y ya está jaja que risa claro y hoy en día en general digamos entre tu grupo de amigos puedes hacer un poco lo que quieras pero en general no está tan bien visto porque es algo que se está desestigmatizando pero no se ha desestigmatizado del todo que palabra más difícil de decir cuando la dices rápido muchas veces desestigmatizar pero cuando algo está completamente desestigmatizado y ya nadie se ofende por ello un chiste sobre estadounidenses nadie se ofende porque hagas un chiste sobre estadounidenses y hagas un chiste sobre un estereotipo el que sea porque no es un estigma ser estadounidense y tú haces un chiste sobre ello riéndote de esa nacionalidad simplemente por hacer el chiste y nadie se ofende y nadie va a decirte ¿estás discriminando a la gente por ser estadounidense? no simplemente he hecho un chiste porque es gracioso es evidente que no tengo nada en contra de esa nacionalidad y creo que todas estas cosas que están como en ese proceso de estar avanzando pero todavía no están avanzadas del todo como el ejemplo de la homosexualidad el ejemplo de la gente gitana o gente de determinadas zonas del mundo que están más estigmatizadas que otras todavía se considera ofensivo y es en parte buena señal porque significa que se está avanzando pero en parte mala señal porque significa que todavía es la gente sensible a ello y la gente que es capaz de reírse de ello sin realmente sentir desprecio por esa gente simplemente se ríe porque le resulta algo gracioso como el ejemplo que hemos puesto de un chiste sobre estadounidenses pues es vista como gente de justo del otro lado del río como si fuera gente que realmente se está riendo de ello porque piensa que es peor y creo que ahí está el conflicto en este asunto muchas gracias por escucharnos compartid nuestro podcast con la gente con cualquier persona comunicadnos cualquier cosa que queráis no tiene por qué estar relacionado con nuestro podcast lo que sea vuestra vida en nuestras redes sociales nuestro email y nuestras cosas hay links por ahí no voy a decirlos todos otra vez porque me da un poco de pereza pero ya sabéis cuáles son si escucháis habitualmente así que nada muchas gracias comunicaos con nosotros gracias por escuchar y hasta luego